Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy os mostraremos las 5 mejores bicicletas estáticas calidad-precio. Esperamos que os gusten. El modelo ESX500 es su compañero de entrenamiento ideal para su salón. Equipado con los mejores componentes, el ergómetro le ofrece todo el placer de entrenar desde el hogar. El duradero rodamiento de bolas, inercia de 12 kg, así como su asiento y manubrios ajustables, le ofrecen el máximo confort durante su entrenamiento. Entrene usando el soporte para tableta y la consola compatible con la aplicación de fitness o usando uno de los 12 programas de coaching preinstalados. Gracias a las ruedas de transporte prácticas, su ESX500 es fácil de guardar. Obtenga su ESX500 en Amazon ahora y conviértalo en un óptimo aliado hacia el cuerpo de sus sueños. Spotstech. Fitness Technology. Made in Berlin. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.